La historia de Mar del Plata Nos fueron a buscar a nuestros domicilios particulares, ninguno estaba clandestino, por lo que nadie esperaba esta acción de la marina Nos reúnen en unos galpones durante varias horas, debemos estar todos sentados, quietos, sin movernos Llegaron camiones, nos trasladan a la base de Punta Indio y se nos cargan aviones de C4 Antes de subir al avión, se hace cargo el operativo del Servicio Penitenciario Nacional Se nos pone en fila, nos hacen de vestir y nos revisan minuciosamente por si teníamos algo peligroso Hasta que llegamos, nunca supimos a donde nos trasladaban Como el avión era demasiado grande para aterrizar en Ushuaia, nos bajan en Río Grande Y somos nuevamente introducidos en un DC3, mucho más chico y sin asientos En ese lugar, ya éramos más de 30 compañeros de distintos puntos del país La temperatura era de 5 grados bajo cero, un viento helado nos azotaba la cara y el cuerpo Apenas vestido con ropas con las que estábamos en Mar del Plata Ropa liviana, sin abrigo Ya de noche, después de dejarnos varias horas a la interperie, nos trasladaron a los pabellones Y ahí nos desnudaron para que nos pusiéramos la ropa del penal Lo que sufrimos ahí durante más de un año fue inimaginable Nos enfermamos No sé cómo nadie murió de frío y de hambre Se cuestionaba Néstor Rubén Peretti Esa primera noche fue terrible, exclamó Babi Molina en su testimonio Insoportable Nos dieron una manta gastada y no pudimos dormir en toda la noche Al otro día, prendieron una sola estufa para una superficie de 100 metros cuadrados Que andaba mal Hubo gente que tuvo que ser trasladada al hospital de la ciudad Y otros permanecieron toda la vida con problemas de neumonía, EPOC y otras enfermedades respiratorias Sin referirnos a las mentales, secuela de todo lo que sufrimos Yo no estuve en ese lugar horrendo afirmó Julio Dauro en su relato Pero es como si lo hubiera vivido de tantas veces que lo relató mi querido Néstor Corresponde hacer una introducción de cómo surge todo esto Néstor con su esposo a Lidia viajan en un viaje de placer a Ushuaia Y visitan el presidio, hoy convertido en museo En la visita, escuchan al director decir que el presidio fue cerrado en 1947 y nunca más fue usado Néstor pide hablar con el director y este queda asombrado con su relato de lo ocurrido en la cárcel en los años 1960-1961 Se establece una relación personal y epistolar entre ambos Tiempo después, el director le propone un homenaje y reconocimiento a las víctimas de semejante latrocinio Néstor se comunica con los pocos sobrevivientes Cinco de ellos se hicieron presentes Y organizaron un hermoso y emotivo homenaje que tuve el honor de presenciar y registrar con mi cámara fotográfica Se confeccionó una placa con el nombre y el apellido de todos los que allí estuvieron Y que hoy se mantienen en ese lugar donde parecía que la justicia y la memoria no habían llegado Y gracias a esta iniciativa de Néstor Peretti, los podemos renombrar, rendirles un merecido homenaje A todos esos militantes políticos y sociales injustamente condenados Y gracias a esta iniciativa de Néstor Peretti, los podemos renombrar, rendirles un merecido homenaje Y gracias a esta iniciativa de Néstor Peretti, los podemos renombrar, rendirles un merecido homenaje